¡Hola, hola! Hoy os traigo una nueva manualidad. Hoy os voy a enseñar cómo hacer una piñata de las muñequitas estas de LOL, que me la han encargado y la vamos a hacer a ver qué tal queda. Seguro que queda genial. Los materiales que vamos a utilizar son cuerda, tijeras, la plantilla, que yo me la he descargado de internet. He cogido el modelo que más me ha gustado y la he hecho en cuatro folios para que así no sea más grande. Cartón, silicona para pegar y goma evas para decorar. Pues vamos a empezar. Pues lo primero que vamos a hacer es recortar la plantilla. Así que vamos a ello. Pues ya lo he recortado, mirad. Y ahora lo que vamos a hacer es copiar lo que es la silueta en el cartón. Y vamos a hacer dos. Así que voy a ello. Pues ya lo he marcado, mirad. Y ahora lo que voy a hacer es recortarlo y voy a marcar otro igual. Así que voy a ello. Pues mirad, ya lo he recortado. Tengo ya los dos. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar tiras según queramos que sea el ancho de la piñata, ¿vale? Y la vamos a moldear un poquito para así ahora a la hora de pegarlas que nos sea mucho más fácil. Y ahora vamos a pegar la parte de abajo. De momento la vamos a dejar sin pegar. Entonces vamos a ir pegando por todo su alrededor, por aquí por el ladito. En la parte de arriba vamos a dejar un trocito así para luego poder rellenar la piñata. Y luego todo lo demás igual pegamos en el borde hasta aquí abajo. Así que voy a pegarlo y ahora vuelvo. Pues ya lo he pegado, mirad. He dejado aquí el huequecito, como os he comentado. Y ahora vamos a echar silicona en todo el borde y vamos a coger la otra de cartón y lo vamos a pegar encima. Así. La vamos pegando poquito a poco, ¿vale? Y dándole la formita. Así que voy a pegarla y ahora vuelvo. Pues ya está pegado. Mirad. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo encima de la goma eva y con un palillo lo vamos a marcar. Pues ya lo he marcado y ahora lo que voy a hacer es recortarlo. Pues ya lo he recortado. Mirad. Y ahora he hecho tiras que lo que vamos a hacer es echarle silicona y lo vamos a pegar en el borde por un ladito y por el otro, ¿vale? Y así lo vamos forrando. Así que voy a ello. Pues mirad, ya lo he pegado así por arriba y por todos los lados. Y ahora vamos a echar silicona y vamos a pegar toda la pieza. Y así queda completamente forrado por la parte de atrás. Pues mirad, ya lo he puesto. Y ahora le vamos a dar la vuelta y vamos a empezar otra vez con este ladito y esta la voy a hacer de color carne. Vamos a pegarlo y ahora vuelvo. Pues ya lo he puesto, mirad, y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos por el otro lado. Lo ponemos y lo marcamos con un palillo. Ya lo tengo aquí marcado y una vez que esté marcado lo vamos a recortar. Pues ya lo he pegado y ahora lo que estoy haciendo es recortar todas las piezas de la muñequita y pasarlas a goma eva. Mirad, he hecho los zapatitos y ahora voy a hacer más cositas. Así que voy a ir haciéndolas y ahora vuelvo. Yo lo enseño. Pues le he hecho mirad la camiseta y el borde en purpurina. Y ahora voy a hacer la falda. Para ello vamos a cortar una tira y vamos a hacer como unas pinzas, unos pliegues. Echamos un poquito de silicona y pegamos. Y así por todo lo que es la tira. Así que voy a ello. Pues ya he hecho los pliegues, mirad. Y ahora lo que voy a hacer es pegar todas las piezas. Pues ya lo he pegado, mirad. Y ahora lo que voy a hacer es hacer dos lacitos. Para ello vamos a cortar un rectángulo, doblamos por un ladito, por el otro, enganchamos en el medio y pasamos una tira. Y pegamos por detrás y recortamos lo que nos sobre. Así que vamos a ello. Pues ya lo he hecho, mirad. Y ahora lo vamos a pegar aquí, uno en cada ladito. Voy hacia los brazos y se los voy a pegar. Pues ya lo he pegado, mirad. Lo que he hecho ha sido pegarle aquí una tira de purpurina para simular la manga. Y ahora voy a hacer los ojos. Los voy a recortar y los voy a pasar a goma eva. Pues ya tengo hechos los ojos, ahora les voy a pegar todas las piecitas y se lo vamos a poner aquí. Voy a hacerle también las cejas y los labios. Pues mirad, ya lo he puesto, los ojitos. Y ahora lo que vamos a hacer es hacerle el pelo. Así que voy a ello. Pues mirad, ya le he hecho el pelo. Ahora le vamos a echar silicona y lo vamos a pegar. Así. Y ahora vamos a hacer unas rosas para decorarle. Pues mirad, yo ya he hecho una y ahora os voy a explicar cómo se hace. Que es súper fácil y mirad, queda chulísimo. Vamos a hacer como una especie de hojas, ¿vale? Mirad, es redonda y acaba en punta. Vamos a hacer dos tipos de tamaño. Pequeño y mediano o grande. Y luego vamos a hacer como si fuera un corazón, pero con lo de abajo redondeado. Entonces lo vamos a doblar, echamos silicona y vamos enrollando. Una vez que esté enrollado, vamos a coger un pétalo, echamos silicona y pegamos abajo. Mirad, doblamos un poquito la punta y ahora vamos a hacer lo mismo al lado. Pues ya lo he puesto y ahora voy a poner otro. Pues ya lo he pegado y ahora vamos a empezar con los grandes. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner tres o cuatro. Pues mirad, ya lo voy haciendo y lo que vamos a hacer es cortarle un poquito por la mitad. Para que se nos quede así y para ahora pegarlas en la parte de arriba y se nos quede mejor. También le he hecho la nariz y la boquita. Voy a seguir haciendo rosas que quiero poner toda esta parte de arriba y como veis aún nos faltan un montón. Así que voy con ellas. Pues ya las he hecho y ahora lo que voy a hacer es pegarlas. También he hecho como si fuera para separar el cuello, ¿vale? Y ahora lo voy a pegar, que es súper fácil. Pues nada, voy a pegar el cuello y las rosas y ahora vuelvo y lo enseño. Pues ya las he pegado. Mirad, como veis ha quedado súper chuli. Y ahora lo que vamos a hacer es forrar el ladito. Lo ponemos encima de la goma eva, medimos lo que es el ancho y hacemos una tira. Y la pegamos. Pues ya lo he pegado. Me ha faltado un trocito para arriba, que ahora ya lo voy a forrar. Y ahora vamos a hacer aquí dos agujeritos y vamos a enganchar un hilo o cinta de raso, lo que tengamos, para poder colgar la piñata. Pues ya lo he puesto, mirad. Y ya se puede colgar. Y ahora lo que vamos a hacer es la parte de abajo. Y ya la terminamos. ¿Vale? Nos falta hacer un cuadradito de la misma medida. Que ya lo tengo aquí. Y ahora lo voy a forrar de goma eva. Así que voy a forrarlo y ahora vuelvo. Para forrarlo es súper fácil. Hacemos un cuadrado un poquito más grande de lo que es el cartón. Echamos silicona, doblamos para un ladito, por el otro, por el otro y por el otro. Pues ya lo he forrado, mirad. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer unos agujeritos y vamos a poner cuerdecita para que luego puedan tirar de la piñata y se pueda abrir. Pues ya los tengo, mirad. Y ahora lo que vamos a hacer es pegarla con un poquito de cinta adhesiva por dentro. Para que así no quede muy sujeta y a la hora de tirar que caiga bien. Pues ya está terminada. Mirad, como habéis visto, queda chulísima y ha sido súper fácil. Pues espero que la hagáis. Si os ha gustado no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir. Y suscribiros en mi canal. Así estaréis a la última de mis nuevas manualidades. Que son tan originales y creativas como esta. Un besito, que vaya bien y hasta el próximo vídeo. Chao, hasta pronto. Bye, bye. Chao. 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 Chao.